Vino para Brun Brun, escapó de Paiva y entregó por bajo para la ubicación de Yocobar, 33. Yocobar por bajo, va colocando la pelota para Allende, Allende entregando el esférico para Bautista Cejas que otra vez coloca para el chileno Allende, se viene Torque, arranca Allende, Allende muy bueno por la derecha, para la subida, Piziquilo, Piziquilo con el centro, es el área, golpe de cabeza, Guerrero, ¡está a gol! ¡Gol! Gol de Torque, Guerrero, Guerrero de cabeza, ¿sí escuchó bien? De cabeza, Guerrero, uno de los más chiquitos, le gana la defensa del Cerro Largo en jugada por derecha de Piziquilo, que levantó el centro preciso hacia el área y Guerrero le cambia el sentido del balón que venía por la derecha y hace estéril el esfuerzo de Bentancur, anotando el tanto de apertura pasa a ganar Montevideo City Torque, por el centro preciso de Piziquilo por la cabeza de Guerrero, exactamente 33 de la primera parte, es local acá en el Francini por la fecha 14, el torneo de apertura, está ganando Torque 1 a 0 panorama de campo bárbaro de Franco Piziquilo, para levantar la cabeza hacer la pausa y mandar el centro, justamente al primer palo a donde picaba en diagonal para anticipar Sebastián Guerrero este pibe juvenil de Montevideo City Torque, pero gol y adornado cada una que agarra dentro del área es medio gol, acá con el parietal zurdo le cambió totalmente el recorrido a la pelota, golón de Montevideo City Torque Golazo de Gololón señores, gana tiro de esquina que va a corresponder señores, al conjunto ciudadano que lo va a buscar por la azotea, el partido está 1 a 0, lo está ganando Torque, le van a entrar esa pelota sobre la derecha con la zurda, vendrá el envío hacia el área, le va a pegar esa pelota Lucas o llegará Allende, Allende derecha con el centro hacia el área, el golpe de cabeza rebotó la pelota, está, viene, 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 gol, 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 guerrero Gol, 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 de Torque nuevamente Guerrero otra vez Sebastián Guerrero, ganó en el corazón del área y en el minuto 45 del primer tiempo el conjunto ciudadano llega al segundo el centro de Allende sobre la derecha hacia el área, le pegó el chileno con el envío que llegó al corazón del área del conjunto del Cerro Largo buscó con golpe de cabeza a Arismendi, la ganó la pelota rebotó en el futbolista Vázquez que terminó habilitando a Guerrero que anticipó a su propio compañero y la termina mandando a guardar Sebastián Guerrero, le gana a Chocobar en la incidencia no pudo cerrar Paiva y consigue el segundo, el equipo ciudadano en el epílogo, la primera parte, en el Francini otra vez Guerrero, ganó Torque 2 a 0 Con córner desde la derecha de Allende buena aparición de Arismendi para cabecear en primera instancia el balón el rebote favorece a Sebastián Guerrero que a lo goleador dentro del área termina mandando el balón sobre la goal line para el 2-0 la verdad es que un quede defensivo brutal de Cerro Largo que aprovecha el joven Guerrero que marca doblete en esta jornada para la victoria 2-0 de Montevideo City Torque muy larga para lo que fue el trámite Golazo de Cololo Sport 8-90 Señores y Stephanie totalmente, ahí le entra a esa pelota hasta la mitad de la cancha buscando la ubicación de Guerrero la sacó con golpe de cabeza a Cayetano la entregó para Beltrán que se manda por derecha se fue con balón y todo afuera el auto lo hace Tautenco, responde a Torque que está ganando 2 a 0 Outdoor que hace Andrea Tautenco en sus manos la va a tirar seguramente para la ubicación del futbolista que corre sobre el sector izquierdo Guerrero Guerrero va depositando en Allende Allende entregó por la punta derecha señores, se viene Montevideo City Torque que lo puede liquidar en esta fue para Álvarez Álvarez enganchó, llegó, tiró, gol ¡Gol! 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 de Torque Pepe Álvarez José Álvarez en jugada que liquida el partido en el minuto 34 del segundo tiempo acá en el Francini la arrancaron por intermedio de Allende Allende habilitó notable a Álvarez que se mandó por derecha que le ganó en la carrera Facundo que después se enganchó escapó de Heredia y también del futbolista que intentaba cerrar que era el número 15 buscaba esa pelota intentaba sacarla Cayetano pero no la conseguía y después remató de zurda dejándola lejos del alcance del golero Silva para llegar al tercero el que liquida el partido lo hizo José lo hizo Pepe lo hizo Álvarez gana Montevideo City Torque 35 del segundo tiempo José Álvarez Torque 3 Cerro Largo 0 varias cosas para decir de este gol de Montevideo City Torque primero que es el que liquida el partido sin duda saca 3 de renta Torque a falta de 10 minutos para el final del partido una catástrofe que se lo puedan empatar lo segundo la inteligencia de Álvarez para darse cuenta que si picaba un segundo antes un segundo antes era Usai se quedó en el campo de Torque lo tercero el gran pase de Allende que participa directamente en los 3 goles de Montevideo City Torque hoy y lo cuarto la carrera el enganche y la definición de zurda de José Pepe Álvarez jugador con poco marketing pero que es lateral el volante el delantero flor de jugador Pepe Álvarez liquida el trámite para Torque golazo de Cololó Sport 8.90 señores La traducción es de laна ých a y y liberals Gracias.